Miembros del Comité de Deportes Pro Desarrollo de la Juventud Unidos Somos Más Fuertes denuncian la falta de aprobación de las instalaciones del Estadio de Nueva Concepción para la realización de encuentros deportivos en el torneo libre donde participan un aproximado de 30 equipos. Nosotros necesitamos por favor que nos preste también las instalaciones del estadio. Yo sé que juega la tercera, está el papi fútbol, pero hay espacio todavía donde poder nosotros también realizar los partidos que necesitamos sacar. ¿Verdad? Así es de que, por favor, el señor alcalde, como dijo que se ponga la mano en la conciencia, pues, y que nos preste las instalaciones, dijo que entre 15 días fueran a ver cómo estaba, si había permiso y después viene, va a decir que otros 15 días más, como me dijo uno que trabaja ahí, que se llama Eduardo, dijo que después de que finalizar el invierno iban a esperar 15 días más. Pienso que va a ser una mentira, ¿verdad? Ahí nos van a llevar hasta que no la van a prestar. Hasta el momento, los partidos se han jugado en la cancha de fútbol ubicada en Colonia Las Brisas, la cual ha sido cedida por la municipalidad. Pero los organizadores del torneo aseguran que no es suficiente este espacio deportivo. Hace como unos cuatro días yo le llamé y me dijo que el estadio lo iba a prestar, porque habemos bastantes, pues, bastantes que estamos pidiendo, hay, jugar, jugar, y ahí estamos esperando, pues. Y ahí a uno los hipotes le están diciendo, bueno, ¿y cuándo vamos a jugar? ¿y cuándo vamos a jugar? Y teniendo dos canchas, pues, dos canchas que son del pueblo, pues. Es que Las Brisas ya la dio, pero no alcanzamos a sacar los partidos, porque son 22 segundas y 7 primeras. Yo le he llamado al señor alcalde a ver si hoy nos toma la palabra y nos presta el estadio municipal, porque yo veo que a otras personas solo vía teléfono y se las presta. Si nosotros hemos estado, va a llevar solicitudes y nos las dice después, después, o sea, eso es negarla. Por su parte, el alcalde Raúl Peña manifestó que no se ha negado el permiso a los equipos, sino que las instalaciones del estadio no están en las condiciones óptimas. Por esto se les pidió un tiempo para realizar los juegos. Tiene una carga grande deportiva y más que todo, las condiciones ahorita del clima no nos favorecía, porque estaba lloviendo bastante. Y lo que se les dijo a ellos fue de que les diéramos un laxo de unos 15 días, que el clima mejorara, para que las condiciones de la cancha estuvieran mejor. Nosotros no le hemos negado, no le hemos cerrado la puerta, como lo dicen estos jóvenes, para que ellos puedan realizar sus actividades deportivas en lo que es el estadio municipal, sino que lo que se ha hecho, se les ha pedido a ellos una programación, porque si algo nos manda a nosotros que tenemos que ser ordenados y no simplemente por capricho voy a entrar a la hora que yo quiero en las instalaciones, ya sea en el estadio, en el parque, en el salón de uso múltiple. No, verdad, aquí nosotros pues Dios y el pueblo nos han comendado para administrar los recursos y estos son parte de ellos y que tenemos que hacerlo de la mejor manera, pero sirviéndole a varias instituciones y no solamente a ellos. También el alcalde aclaró que durante el fin de semana el estadio fue cedido a equipos de la tercera división, por solicitud de la Federación Salvadoreña de Fútbol, pues dichos encuentros debían jugarse a la misma hora y uno de los equipos no contaba con escenario deportivo. Con imágenes de Elmer Chacón para CN Noticias, Esmeralda Alas.